Fiestas patronales en Pinillos Bolívar, en honor a San José, del 18 al 22 de marzo. Con Misa, Cabalgata, Encuentro de Colonias, Tardes de Toros y las mejores agrupaciones. Jean Carlos Centino, Chulo Díaz, El Saider y la Orquesta Chequené. Invita a la Alcaldía, el Consejo Municipal y Telecaribe, lo mejor de ti.